Internacional Australia, ante el referéndum de redefinición de matrimonio, lanzan campaña del NO. En un evento que contó con la presencia de varios de los protagonistas de la campaña de defensa del matrimonio en Irlanda, la coalición por el matrimonio, en la que participa la arquidiócesis de Sydney, lanzó su campaña de participación en el plebiscito de redefinición de matrimonio bajo el lema «Usted puede decir no». La organización reclama la vocería de numerosos ciudadanos que se oponen a la redefinición pero que son frecuentemente acusados de discriminación por el hecho de expresar su opinión. «Queremos ofrecer una forma de tener un debate respetuoso», afirmó uno de los líderes de la coalición. La Conferencia de Obispos de Australia recordó la doctrina de la Iglesia sobre el matrimonio de acuerdo al designio de Dios y la manera de participar en el plebiscito, que se realiza de manera postal y para el cual los ciudadanos deben enviar sus votos antes del 7 de noviembre. «Voten no», solicitaron los obispos, para mantener el matrimonio como una relación única entre una mujer y un hombre. Los prelados recordaron que el matrimonio es una institución fundamental para todas las sociedades a causa de su importancia en unir a los esposos como padres potenciales y proveer para la crianza de sus hijos.